eres soltera y te quieres casar, los haitianos están ofreciendo 20 mil pesos por casarse con mexicanas, los caribeños están ofreciendo esa cantidad de manera inmediata para contraer matrimonio que según el mismo acuerdo pues va a durar un año mientras lleguen los papeles de residencia. Los matrimonios por conveniencia entre mexicanos y haitianos vienen en aumento, los caribeños están pagando 20 mil pesos para obtener un documento que regularice su estancia en nuestro país y así llegar a la frontera norte con esperanza de cruzar hacia los Estados Unidos por el sueño americano. De acuerdo con datos obtenidos por el Sol de México, las oficinas del registro civil en Chiapas, Baja California, en Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato del primero de septiembre a lo que va de octubre ha habido 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos, la cifra más alta desde el año 2000. Un caso es el de Luisa que viajó desde la Ciudad de México a Tapachula el mes pasado para contraer matrimonio con Leori, originario de Haití, a cambio de 25 mil pesos y los gastos también del traslado. Según narra a este diario fue contactada a través de un amigo quien labora en una presunta organización de protección de derechos humanos, primero para trabajar como gestora de trámites migratorios y luego para contraer matrimonio con el haitiano. Luisa dijo estar consciente de la situación, incluso aseguró no sentirse ni siquiera atraída por quien se sería su nuevo esposo. A lo mejor no está bien, pero si yo le puedo ayudar a él y también me ayudó a mí con un dinerito, con una feriecita, no le veo nada malo, afirmó Luisa quien prefirió abandonar su trabajo en el call center para trasladarse a Chiapas a casarse con este haitiano. Así que es el negocio de los últimos días, si le insisto, si es usted mexicana, si anda buscando ahí unos 25 mil bolas, 20 mil bolas, pues dicen que se están dando los matrimonios hoy en día con los haitianos.